Fashionista, capítulo 7 y ha sido el mejor de And Just Like That hasta ahora Aparece Aiden, ya te voy a dar todos los signos como es que Aiden aparece Y también muchos datitos de moda, porque si algo tiene esta serie es mucha moda Si tú eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Katherine, asesora de imagen certificada Y especialista de Luxury Brands por la Universidad Complutense de Madrid Aquí en este canal no solamente hablamos de moda, sino también salida de compras, reviews Y si te interesa todo el tema de And Just Like That, al final te voy a dejar la carpetica Donde desde la temporada pasada, primera temporada, te he estado llevando muchos datos de moda Y ahora sí, vamos a comenzar con el del día de hoy Obviamente este capítulo tenía que comenzar con la respuesta de Aiden Recordemos que en el capítulo anterior, donde era diciembre, Kerry le mandó un correo diciendo Hey Stranger y él le contestó ya para el mes de febrero Febrero era un mes súper importante dentro de Sex and the City y le contestó tal cual Como esperábamos de Eda, Whatsapp Esto era clave en él a la hora de comunicar Bueno, él llegó y le dijo vamos a vernos tal día, pero era día de lunes, martes, miércoles Y Kerry acepta esa invitación porque justamente ese día era 14 de febrero Aquí tenemos a las tres amigas que me encanta ver a estas tres chicas juntas Sin las nuevas amigas porque la verdad esto es Sex and the City Yo no creo que él sepa que ese día es 14 de febrero Pero yo sí que por cierto, no sé si ven este look de Kerry Esta combinación que me encantó de verde con morado Y es que justamente esta combinación que uno dice wow, cómo la hizo Esta es una combinación que pertenece a la triada Para poder combinar colores y estampado Y esto se lo digo mucho por mi Instagram Deben de conocer las reglas Y justamente dentro del círculo cromático Esta combinación tiene por nombre triada Si ustedes quieren aprender cómo combinar colores Cómo combinar estampado Te espero en mi curso online Donde ya son clases grabadas Abajo te estoy dejando el link Para que crees look como Kerry Braxton Que se llaman fashion pero al mismo tiempo elegantes Bueno, están aquí estas tres amigas Y va a decir cuatro, como extraña Samantha Y Miranda está tan confundida Miranda ya no quiere a Shea Pero Miranda aquí no sabe si le gustan los hombres Si le gustan las mujeres O sea, y ya vamos a ver qué sucede ese 14 de febrero Porque a Charlotte la drogaron Ya le voy a dar esos chismes Pero tenemos algo súper particular En este episodio que me encanta ver a Anthony Y es que él le envió una canastilla de panes Con estos chicos súper hot Que reparten el pan a Drew Barrymore Y Drew dijo, mira, te quiero en mi programa Y que me traigas a uno de estos chicos Obviamente porque Anthony tiene chicos muy hot Para repartir este pan Pero en eso ve que uno de los chicos Se estaba inyectando para que los músculos les creciera Y él dice Anthony, eh, eh Yo aquí no quiero a nadie que use droga Para tener estos cuerpos Estás despedido, te vas Y justamente será el repartidor Que le había llevado las cositas a Drew Y él le dice, chicos Si alguno de ustedes se está drogando O sea, váyase Porque no quiero aquí nadie que use droga Bueno, todo lo del bakery de Anthony Pues se inyectaban para poder tener estos músculos Estos chicos eran cero gimnasio Así que Anthony se queda sin el repartidor Y le dice a Charlotte, Charlotte O sea, necesito un repartidor Y esta como buena amiga Lo encontró en la librería Un chico italiano Y tú dirás, Kat, y que tiene esto de simpático O de importante dentro de la serie No tiene nada de importante Pero fue muy chévere Porque este chico tenía una banana inmensa Y cuando se puso el trajecito De los bakery De los hot bakery de Anthony O sea, la banana estaba que no le entraba Así, el bread, el pan de este bakery Fue súper simpático esa parte Muy chistosita, muy sexy de Siri Pero bueno, estas dos mamás hablando Charlotte le dice que está súper orgullosa Porque ahorita Rod es modelo Gracias a lo de la campaña de Ralph Lauren Y la va a llevar a distintas agencias Para que ella empiece a trabajar con otras marcas Que por cierto, Lili es una grosera Lili está tal cual como el dicho Cría cuadro y te sacan los ojos Algo así Porque el día de San Valentín Llegó la mamá toda dulce Le llevó una torta Que la compartiera con sus amiguitas Porque ya Lili no está con el novio O sea, en diciembre Que Lili perdió su virginidad Y ahorita es febrero Y no está con el novio El novio la dejó Y ella iba a hacer como una pequeña fiestecita En su casa con las amigas Y no quería que la mamá estuviese Y bueno, la mamá iba a salir con su esposo Porque era San Valentín Pero él les llevó una torta La hija lo que le dijo Que eso me molestó un montón Que fue lo que le dijo Acá está Vete mamá Arruinas el ambiente O sea, la pobre Charlotte Toda ahí descompuesta O sea, tan buena que ha sido ella Con Lili Lili ya está Que ni la soporta O sea, malagradecida Porque ella la adoptó Pero bueno Dejando eso a un lado Había unos brownies Que lleva una de las amigas De Lili Charlotte se toma Se come ese brownie Charlotte le dice Harry, Harry Me está dando Un derrame Llama a la ambulancia O sea, porque se me está durmiendo La cara El labio O sea, me está dando algo Llaman a la ambulancia Llevan a Charlotte Esto ya es 14 de febrero Llevan a Charlotte A la clínica Y dicen Charlotte Usted ha usado marihuana Y Charlotte le dice No, yo lo único que me comí Fue un brownie Ah, claro Ahí estaba Ahí en el brownie Había marihuana Y bueno La hija ahorita Consume marihuana Los papás La verdad es que están Como que De ese tema ni hablamos Pero aquí algo Me encantó Es que Charlotte dijo Harry En ese momento Puse a ver Cómo estaba mi vida Y yo ahorita estoy De manager De Rock Que bueno Ya Rock le dijo Mamá No quiero Este mundo de modelaje Así que Ese tiempo que tenías conmigo Buscándome agencia Ya no va a ser O agarrando insulto De Lily Y ella dice Yo voy a volver a trabajar Voy a ver si esta oportunidad Que me había salido Capítulos atrás Se acuerdan Que le habían ofrecido Un puesto dentro de una galería Uno de los amigos del TW Si sigue disponible Pues Para aceptarla Porque extraño Esa parte de mi vida Y más con estas niñas Tan groseras No Rock Sobre todo Lily Porque Rock la verdad Es un amor Ahora sí Vamos con lo interesante Y con este look De Carrie Antes que me fascinó Porque anda con este saco Color crema Vintage Con flores Que bueno El saco era así Y más bien Lo acomodaron Le quitarle un poquito Tantas flores Y lo hicieron Más minimalista Está súper lindo Con este vestido De Christian Siriano Diseñador Que creo que Él salió De Project Runway Él es de Nueva York De 1600 dólares O sea Me encanta Además que siento Que combina con el papel tapiz De la casa de Carrie Todas estas esperando En el restaurante Se ha quedado sin batería Pide un cargador Consigue cargar el teléfono Y en eso le llega Un mensaje de Aiden Le dice ¿Dónde estás? Aquí estoy Carrie dice No te veo Ella sale del local Y justamente Al lado de ese restaurante Quedaba otro Que no se veía Y Aiden también salió De ese restaurante Pues ahí se encontraron En la calle Y Carrie dice Yo pensaba Que no ibas a venir Al final Él abre los bracitos Ella lo abraza Tal cual Ella perrito Me encantó Porque Aiden Era un hombre Tan cariñoso Con Carrie Además que Aiden Le dice Empiezan a conversar Habían pasado 10 años Que no se veían Él ya le leyó El libro Le dice que lamenta mucho Lo de Lo de Vic Que si hay alguien más Ella le dice que no Y él le dice Carrie Yo no puedo creer Que estamos acá Hablando Siento que estos 10 años Pasaron Volando O sea Estamos de nuevo Acá conversando Ellos tienen una química hermosa Carrie está Feliz Como que Por fin Nuevamente Él es Él es The one Encontré De nuevo Al amor Y Se montan En un taxi Porque bueno Iban a comer Banana split Con cerecita Pero lo que Aiden no contaba Era que Carrie Seguía viviendo En el mismo Apartamento Y ese apartamento Que era lo que te decía Al principio Le traía muy malos Recuerdos A Aiden Porque ella Lo había Pues dejado Donde él ya Se estaba imaginando Formar una familia Y en eso le dice Carrie No yo no puedo Estar acá Yo no puedo Volver acá Como que La estaba dejando Realmente Como que esta relación No va Y en eso dice Ey Espera Y Carrie le dice Ok si te entiendo La verdad Carrie como que ¿Por qué sigo viviendo acá? Y en eso le dice Carrie Estamos en Nueva York Y aquí hay muchos Hoteles Quiero ver Cómo se desarrolla La trama Porque por lo que veo Aiden no quiere Entrar a ese Apartamento de Carrie Y yo creo honestamente Que ya es momento Carrie de vender Ese apartamento Y comenzar En un nuevo lugar Ese apartamento Tiene demasiados Recuerdos Y demasiados hombres Pasaron por ahí Vamos a estar claros Pero bueno Me fascinó Ellos terminan Con un beso Y a disfrutar Su 14 de febrero El próximo capítulo Sin duda Va a estar Súper Bueno Porque ya vamos a ver Cómo se desarrolla Esa relación De Aiden y Carrie Porque recordemos Que Aiden no está Viviendo en Nueva York Así que te espero El próximo jueves Para traerte Todos los chismes De ese capítulo Número 8 Y por supuesto Tips de moda Te envío un beso Y nos vemos Otro día por acá Bye bye